Tonight, night, night, yo te voy a violar Bueno Charmanders, bienvenidos de nuevo en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha El día de hoy estamos en un combate troll y estamos en un combate un tanto troll Estamos en un dito, contradito, contradito en el modo de combate triple Estamos con el señor fucking Charmander, hola Uepale Y bueno chicos, pues nada, vamos a empezar el combate, como veis son absolutamente el mismo Pokémon Está clonado con el mismo objeto que es la Zodestino O sea, típico dito 6-6 japonés sacado de la guardería Pues eso, el combate como veis va a ser muy, muy divertido, eh O sea, va a ser un combate de a ver quién se gasta primero los pepes de transformación y luego pegarse, ¿vale? O sea, es un combate demasiado troll, pero bueno, pasa nada, venga, transformación Me he transformado en dito Madre mía, chaval Pobredito, es que además el hombre tiene una cara de te voy a matar Hay uno que ha fallado ¿En serio? Bueno, el que más da, el caso es perder pepes Todos fallan, creo, eh, es caro O sea, no se puede transformar Ahora, si lo vuelves a hacer Creo que como yo lo estoy haciendo todo el rato al mismo Para que no, para que se me vayan gastando Lul, hay uno que solo tiene 5 pepes de transformación ¿Por qué? Y otros 10, si es el mismo Pokémon Lul, esto es demasiado Creo que cuando transformabas, creo que perdías pepes A lo mejor Puede ser, puede ser Se ha transformado alguno, mi duda es Sí, porque el mío Mira, uno, uno El de en medio no Pero los demás sí Los demás sí se han transformado, eh Porque tienen 4 de 5 pepes Bien Aunque falles, igual Si la cosa es que pierda el pepe, o sea Y luego saber que edito Bien Vale, por fin Y luego saber que edito es más puto amo, ¿vale? Y ya está Así de sencillo Creo que hay una especie de bug o algo así Porque como son todos el mismo Pokémon Les cuesta transformarse, pero bueno Madre mía Joder, es que, bueno Ya solo me quedan 3 pepes de transformación A las malas ¿A ti? A mí también Si es que cara, es lo mismo A mí se me acaba de transformar uno Y ya la tiene 5 otra vez, pero Y a mí uno Mierda No se transforma ya Esto no se me transforma ni a tiros, tío Ya, que asco Joder Tío, ojalá fuese en tiros distintos A ver Hola, ¿se ha transformado? Bien Madre mía, putos tiritos O sea, pero tío Pero, es que A ver Por cierto, chicos Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo Con una manita de un favorito Y que podéis ponerme por los comentarios Más combates trolls, ¿vale? Tengo unos cuantos ya mirados O sea, cosas que hacer Así que De momento ya sabéis que subo un combate troll semanal De momento tenemos para 18 semanas, ¿vale? Así que No preocuparse, chicos Que durante este año va a haber combates trolls Y más cosillas Pero bueno Que hay muchos Pero bueno Podéis proponerme más combates trolls Por los comentarios Porque realmente Eh... Molan un montón, ¿vale? Y también por si queréis que los haga con alguien especial Con Charmy Con Gary Con Ryan Con quien sea Pues me lo ponéis Y los hago Así que... Ven, no te haré nada Transformación Bien Y los demás Ahora ya hay uno que ha usado combate ya Sí, a mí todos me han usado combate Todos menos uno me ha usado combate Pero es que imagina... ¡Eh! ¡Combate! ¡Eh! ¡Bien! ¡Pega, pega, pega, pega! Esto no tiene sentido, tío Bueno, ¿cuánto le quedan? Le quedan dos, ¿eh? Le quedan dos Ojo Venga, transformate en quien quieras Te tira Te tira Te tira que me tienes contento ¡Oh, dios! ¡Combate, combate! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! 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 ¡Que muere, que muere! Casi muere, casi muere ¡Oh! ¡Es que... ¡Buff, eh! Tengo a todos fastidados ¡Ah! ¡Ese muere ya! ¡Uy! ¡Ahora morirá! ¡Ataco yo! ¡Ataco yo! ¡Ataco! ¡Abra se atacó al que te... ¡Bien! ¡Aaah! Sigo teniendo uno vivo O sea, que os he sido teniendo Ditos vivos, ¿eh? Porque así, entre los tres Vale, ahora muero Lo que... Es que no me deja elegir ¿A quién ataco? Es la cosa O sea, yo quiero... No, a mí tampoco Y es un asco eso, tío Yo quiero elegir Porque yo ahorita haría focus a uno Pero no me deja Obviamente ¡Oh! ¡Ha muerto! Bueno ¡Qué... ¡Qué raro! Tengo posibilidades de ganar, ¿eh? ¡Use, usao! ¡Ah! Si te vas a hacer más daño que yo ¡Ahora! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Uy! ¡Mira, chaval! ¿Pero has visto? Ha usado transformación Ahora, yo ya puedo... ¿Te vas a hacer más daño que a mí? Total, yo feliz Vale, y ahí hay uno Vale, a ver Combate ¡Ya sí que sí! Combate, sí Yo creo que he perdido, ¿eh? Pero es que además este combate O sea, es súper raro Porque estamos todo el rato en Speed Tie O sea, tenemos la misma velocidad todo el rato Porque es el mismo Pokémon Es absolutamente el mismo Pokémon Son clones, ¿vale? Así que imaginaos A ver ahora ¡Venga, venga, venga! ¡Que gano, eh! ¡Que gano! ¡Que gano! No, igual no gano, igual no gano Igual no gano, igual no gano Espérate que me... A que me mato ¡Ah! ¡Sí! Ahora me mato Por el crítico ¿Y ahora qué hostia me voy a dar? ¿A que pierdo? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! A nueve PS Madre mía, chaval Madre mía En fin, chicos Espero que os haya gustado mucho este combate troll Si es así, recordad apoyarlo con un me gusta y un favorito Buah, es que el anterior combate troll, chicos Llegó a 10.000 reproducciones Una barbaridad Y bueno, ese y otro también llegó como a 15.000 Que subí la semana pasada Una barbaridad Y casi 2.000 likes Así que espero que lo podáis apoyar este De la misma manera que hablasteis el combate anterior Así que nada, chicos Recordad que ya sabéis apoyarlo Tenéis el canal de Charme por la descripción Por si queréis pasaros a echarle uno jamen Y... ¿Algo que decir? Nada Pues eso Es que, tío, o sea, a ver Es que el Pokémon tenía la maldita cara de I will kill you, tío En plan de Hola No te voy a hacer nada Con una sonrisa muy siniestra del Pokémon, ¿sabes? En plan Era una línea negra Pero era muy siniestra Sería negra Yo te voy a violar Junaína Como la canción de Wimichu En fin, chicos Espero que os haya gustado Y... Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Chau 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 Gracias.